Los corridos se inventaron Y el nivel nunca varía Hablar de este gran señor Lo hago con mucho respeto Su fama se la ha ganado Por ver siempre por el pueblo Desciende de gente humilde Hombre cabal y sincero En el año 2007 Primero fue policía Así empezó su carrera Aquel sueño que quería Poco a poco fue a ser diento Porque se lo merecía David fue el más respetado En las pilas del gobierno Por su humildad con la gente Y un carácter muy ameno Fue una persona sociable Con mucho ser fue muy bueno Cuando un favor le pedían Él jamás se lo negaba Siempre le echaba Siempre le echaba la mano A quien la necesitaba Siempre con una sonrisa A todo mundo ayudaba Por donde quiera paseaba Y nadie le reclamaba Era todo lo contrario Todos ahí lo saludaban Nadie le buscaba pleito Porque muy bien se portaba Porque muy bien se portaba Valparaíso Zacatecas En el rancho del chilar En su pila de nacencia Del que hoy le vengo a cantar De su ranchito querido Él nunca se va a olvidar David Villa Granarrojas Es el señor al que cantó Ahorita está radicando En USA en el gabacho Les manda muchos saludos A la gente de su rancho Gracias por ver el canal ¡Hasta la próxima!